Este cambio yo creo que es lo mejor que me pudo haber pasado y llegar a Tampa. Yo creo que me van a dar la chance de debutar. Yo creo que va a haber más cosas que pueda yo hacer. Si llego a estar en AAA, casi no va a haber mucho tráfico de cuadro a lo que veo. Y ahorita se llenó en San Diego de muchos prospectos y muchos jugadores grandes por querer ganar. Porque ellos necesitan ganar este año si no van a correr todo el mundazo. Pero yo creo que es un buen cambio porque yo necesito debutar y ver qué va a pasar conmigo. Si me va a ir bien o qué. Si les voy a gustar. Pero si tienen rato ellos que me habían estado pidiendo desde invierno. Creo que me tomaron en cuenta. Pero nada. Mientras yo siga en Estados Unidos yo creo que hay mucha oportunidad de llegar a Grandes Ligas y mantenerme ahí. Si no la opción sería buscar en Japón, Corea, en todos lados. Pero volver para México sería lo último. Gracias. Gracias. Gracias.